Señor Mosca, en un minuto. Bueno, este skin pertenece al conjunto de aspectos del biodomo. Y como Supercell es economista, primero lo saca con dinero real, pero después pasará a gemas que vendrían siendo unas 80 gemas. Ahora vamos a ver los efectos en el básico y ulti. Bueno, en su básico tira una maleta media morada que al llegar a su punto máximo deja como baba morada creo. Ahora vamos a ver su ulti. Bueno, en su ulti suelta unos mini pingüinitos que disparan también baba morada. Ahora veremos sus efectos al ganar y perder una partida. Este es su efecto al ganar una partida. Y este es su efecto al perder una partida. Bueno, a este skin yo le doy una calificación de 9 de 10. Está bastante bien en lo que vendría siendo diseño. Tiene unos efectos bastante buenos. Y siento que no está tan repleta de efectos como otras skins de Mr. P. Ahora sí, me despido. Un abrazo fuerte y bye. Un abrazo fuerte y bye. Si te pierdas un benedicto h еще más grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.